Gracias a ustedes por invitarme a estar en este lugar. Es un honor para mí visitar Saltillo y le doy gracias a las personas que hicieron posible que esté yo en este lugar y me siento muy honrada de estar aquí. Más que nada para dar a conocer la sentencia Mariana Lima Buendía en que nos la dieron desde el 25 de marzo del 2015. En muchos estados no la conocen, en muchos estados la conocen pero no la aplican. Ahorita llevo 21 estados visitados con Coahuila y en Durango es el único estado que se comprometió con ellos mismos, no conmigo, a integrar esta sentencia y los tres efectos más que nada a su universidad judicial ya en este ciclo escolar la están integrando para que las nuevas generaciones puedan juzgar con perspectiva de género. Señora Irenea, usted ha recorrido el país en esa exigencia de justicia. ¿Qué ha encontrado en nuestro país ante este flagelo tan grande de los feminicidios? Corrupción, simulación, impunidad en donde desgraciadamente no aplican la perspectiva de género. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 25 de marzo del 2015 dijo que todas las muertes violentas de mujeres de todas las edades tenían que investigarse con perspectiva de género para poder acreditar que se trataba de un feminicidio, no lo hacen de esa forma, investigan como se les da su gana, ahora ya están investigando como homicidios dolosos, diciendo que la cifra ha bajado de feminicidios, lo cual no es cierto, obviamente ha bajado porque ellas y ellas las autoridades están investigando como homicidios dolosos. Los catalogan de otra manera, no como feminicidios. El protocolo que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que toda muerte violenta de mujeres se tenga que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que es un feminicidio y no al revés porque después para reclasificar el delito de homicidio a feminicidio las autoridades ya no quieren. Y en un homicidio no hay razones de género, jamás van a poder acreditar un feminicidio cuando lo empiezan a investigar como homicidio. Señora Irina, usted ha recibido presiones de parte de autoridades y vaya usted a saber de quién, compártanos un poquito sobre esto. En este momento no, pero sí, en su momento, sí recibimos violencia acerca del asesino de mi hija. Más que nada mi familia, pues a mi esposa y a mí solamente nos persiguieron en determinados momentos, pero a ellos sí, a uno de mis hijos lo hirieron con arma pulso cortante en la cabeza, le hicieron cuatro heridas, a una de mis hijas le balearon su carro, en el carro que iba, a pesar de que iba con guardias, balearon su carro y entonces... Por seguir buscándola. Por seguir buscando justicia, porque lo que le dijeron a mi hijo es que dejara ese juicio, le dijeron una grosería, porque en contra de ballinas, porque si no, esa iba a ser la respuesta. Nosotros, como familia, nos sentamos a hablar y yo les dije a mis hijos, mi esposo todavía vivía, tiene seis años que murió, que si querían que nos detuviéramos, nos deteníamos. Y dijeron, no, vamos a seguir con la investigación hasta terminar. Y aquí estamos. Ustedes transformaron su dolor en fuerza para que esto no volvieran a sufrirlo. Más madres de familia, más familias, más padres, más hermanos. Y usted ha encabezado una lucha muy importante. ¿Qué le dicen a usted las madres que también han perdido a sus hijos, a sus hijas? Lo que me dicen es cómo he aguantado, de dónde he sacado fuerza. Yo lo que les contesto es que he sacado fuerza. Del momento en que yo veo a mi hija, Mariana Lima Buendía, sin vida, golpeada completamente de su cuerpo, bañada, acostada en una cama. No puedo en este momento describir cómo se encontraba, porque es un dolor muy terrible el que nosotras como madres sentimos en el momento en que vemos a nuestras hijas sin vida. Es algo que no se le desea a ninguna madre. Pero en ese momento es cuando yo saco esa fuerza porque yo le prometí a mi hija que iba a haber justicia. ¿Cuál fue el último momento que habló usted con su hija o cuál es el último recuerdo que tiene usted de ella? El último momento fue el 28 de junio a las 12.30 que sale de mi casa para ir a levantar una denuncia de la violencia que Julio César Hernández ejercía en contra de ella. Y esa es la última vez que yo la veo con vida. Me dice a las 3 de la tarde estaré comiendo aquí con ustedes. Julio César, ¿era pareja de su hija? Sí, se habían casado el 13 de diciembre del 2008. Se casaron. Vivieron 18 meses casados. Pero mi hija jamás se imaginó que esos 18 meses que iba a vivir casada con él iban a ser de extrema violencia. Un verdadero infierno que vivía con él. Violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica. De todas las violencias habidas y por haber, mi hija vivió. Se separó de él en varias ocasiones, más de cinco veces. Pero desgraciadamente él la buscaba. Y nosotras no sabíamos que la amenazaba con que si no regresaba con él, iba a matar a mi esposo y a mí. Mi hija, Mariana Lima Buendía, pensó que regresando con él nos iba a salvar. Sin saber que el 28 de junio finalmente le iba a quitar la vida de una manera violenta, vil y cobarde. ¿A qué se dedicaba Julio? Julio César Hernández Ballinas era policía judicial del Estado de México. De Chimalhuacán, comandante en Chimalhuacán. Él llega y se ostenta como comandante del grupo de su procurador, pero ese cargo no existe. Simplemente lo dijo para crear ese coto de poder, esos privilegios que quería tener al momento que lo atendieran, pero ese cargo no existe. Sí le dieron después el grado de comandante, pero después, como tres años más tarde. Las autoridades trataron de hacerlo pasar como suicidio. Sin embargo, con su lucha usted logró esa sentencia. Sí, cuando Julio César Hernández Ballinas declara, dice que no quiere denunciar como homicidio porque su esposa, Mariana Lima Buendía, mi hija, había decidido suicidarse. Lo cual nosotras le comprobamos por medio de dictámenes con rigor científico que se hicieron después de que nos dio la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia. Amparo en Revisión 554-2013 y que se hizo el grupo investigador con perspectiva de género. Se exhumó el cuerpo de mi hija en septiembre del 2015 y 60 dictámenes fueron integrados con rigor científico en donde determinan que mi hija no se suicidó. ¿60 dictámenes? ¿60 dictámenes? 60. ¿Tenía 28 años? 29 años. Después de 5 años de estar enterrada en 3 uñas de la mano derecha, le encontraron material genético, en lo cual yo digo que si la médica forense, la primer médica forense, Yanely Yoali Carrasco Lugo, hubiera hecho la necropsia con rigor científico, no hubiera habido necesidad de iniciar ese calvario de 13 años. ¿Al hombre, cuándo lo detuvieron o nunca lo detuvieron? ¿Cuál fue la situación? Lo detuvieron hasta que se dio la sentencia el 25 de marzo del 2015, manda la sentencia a la Suprema Corte, a la Procuraduría del Estado de México, le dice al procurador que tiene que formar un grupo investigador con perspectiva de género y debida diligencia, hacen el grupo investigador, tardan 15 meses para integrar esa averiguación previa a partir de que determinan las autoridades del Estado de México el no ejercicio de la acción penal y consignan ante el juez, y el juez primero de lo penal de Nezahualcóyos, Bordo, da la orden de aprehensión. El 23 de junio del 2016, es aprendido Julio César Hernández Ballinas, pide duplicidad de término porque dice que es inocente, no puede demostrar su inocencia, y el 29 de junio del 2016, seis años más tarde de que había matado con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, le dan el auto de formal prisión. Iniciándose de esa forma el proceso o juicio, que tarda seis años con ocho meses, el 6 de marzo de 2023, le dan la sentencia condenatoria que sienta precedentes y nos da garantías de no repetición de 70 años de prisión, la cual no está en firme porque ya apeló, ya metió sus alegatos, estamos en espera de ver qué resuelve el Tribunal de Alzada en segunda instancia. Nosotras esperamos que reconfirme esa sentencia, que no le quite ni un segundo siquiera esa sentencia. Es que las pruebas son contundentes. Son contundentes. No tienen manera alguna de ganar la apelación, y menos se van a atrever las autoridades a hacer alguna situación anómala o irregular, porque es un caso que ya está en los ojos de todo México gracias a esa lucha que usted ha encabezado. De 13 años. En los últimos años específicamente se han tratado de fortalecer las leyes en estados como Coahuila, por ejemplo, lo justo en la defensa de las mujeres y en otros estados también. ¿Cómo ha visto usted estos avances? ¿Son suficientes? ¿Qué es lo que falta? Las leyes están bien. Son buenas las leyes, pero las leyes están sobre la mesa y no se ejercen solas. Las leyes tiene que ejercerlas. En primer lugar, el Ministerio Público, que es quien lleva, cuando llega a una carpeta de investigación, tiene la obligación de fundamentar, de argumentar y de motivar esa carpeta de investigación para que cuando llegue con el juez, llegue muy bien en firme, para que el juez pueda iniciar un proceso en donde al sujeto asesino feminicida se le dé la sentencia condenatoria y en segunda instancia se pueda reconfirmar esa sentencia. De otra forma, no. Esta sentencia, Mariana Lima Buendía, es como si fuera un manual, es como si fuera un libro de bolsillo que todo Ministerio Público debería de cargar, porque aquí dice qué peritaje se tienen que hacer, qué peritos se tienen que mandar a hacer, qué peritos se tienen que mandar a traer. Entonces, si el Ministerio Público no sabe lo que se tiene que hacer, pues simple y sencillamente va a andar dando tumbos, nada más. Aquí hay leyes, aquí hay protocolos, aquí hay alineamientos, aquí hay estándares, aquí hay criterios que tienen que ser integrados a cada estado, lo cual no lo han hecho. Desde que sale esta sentencia, el 25 de marzo del 2015, la Suprema Corte mandata eso, que se tienen que integrar a cada estado, a cada código penal, pero desgraciadamente no se dio a conocer. Y si se dio a conocer, porque sale en el periódico oficial de la Nación, a cada estado, entonces no se está haciendo. Desgraciadamente no se está cumpliendo con el mandato que da la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay un llamado a todos los tribunales superiores de justicia de los diferentes estados para que se pongan a trabajar en este tema. Señora, ¿será porque acaso el sistema judicial de nuestro país, estatales, federales y municipales, todos los sistemas judiciales, siguen dominando a los hombres? ¿Será por eso que no hay justicia para las mujeres asesinadas? Pues desgraciadamente el pacto patriarcal está muy arraigado. El sistema patriarcal está compuesto casi, en su mayoría, el sistema de justicia, la constitución hecha por hombres, a beneficio de los hombres, obviamente. Entonces, desgraciadamente no quiere, el Poder Judicial no quiere reconocer la emergencia nacional que las mujeres estamos viviendo. Y mientras no quiera reconocer el sistema de impartición de justicia, no se va a poder aplicar. Oiga, una mujer como presidenta, hipotéticamente hablando, que vemos un poco, se estaría caminando hacia allá, ya de cara a las elecciones del próximo año, ¿podría ser un respiro, una luz al final del túnel en esta situación? Pues yo no sabría decirle porque yo en cuestiones electorales no tengo... Independientemente del partido que venga. Sí, las promesas que hizo López Obrador, pues simplemente se quedaron en eso, promesas, porque prometió recibirnos a nosotras como madres de víctimas y jamás nos ha recibido. Entonces, obviamente, pues las promesas se quedan en eso, en promesas, ¿no? Y nosotras no queremos promesas, queremos realidades. El 8 de agosto, nosotras ingresamos esta propuesta de ley, Mariana Lima Buendía, que sea parámetro nacional para juzgar las muertes violentas de mujeres en todo el país. Ahorita la acabamos de ingresar apenas al Estado de México, que es donde sucedió el hecho. ¿Qué es lo que trae esta propuesta de ley? Y pues que, más que nada, que se ha reconocido en los tres efectos de la sentencia, de la... ¡Ay, Dios mío, ya se me callo! De la sentencia, que son investigar con perspectiva de género y de vida a diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, El segundo efecto es sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, falencias, negligencias, obstruyen la investigación y obstruyen la justicia. El tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar padrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia. También se está creando el nuevo delito, el nuevo delito que es negación de la justicia por razones de género. Y a partir de que yo inicié la caravana en noviembre del 2022, he recorrido 34 mil 68.2 kilómetros hasta el mes de junio, que fue cuando hicimos el resumen de que había yo recorrido ya la mitad del país. Pero en esos 13 años que yo empecé a buscar justicia, se acumularon 165 mil 798 muertes violentas de mujeres hasta el 2022, 108 mil 584 muertes de mujeres por accidentes en México, 40 mil 915 homicidios de mujeres, 16 mil 209 suicidios de mujeres en México. En 12 años el suicidio de mujeres se incrementó en 60.2%. Lo cual quiere decir que mientras yo buscaba justicia, mientras yo iniciaba esa lucha por justicia e injusticia para todas, no solo para mi hija, porque la sentencia dice que es para todas las muertes violentas, no solamente para el caso de Mariana Lima Buendía. Entonces, se acumularon todas estas muertes, las cuales no sabemos en qué terminaron, si realmente hubo sentencias condenatorias, si se investigaron los suicidios y los accidentes, así como lo dice el primer efecto que se tienen que investigar, los suicidios y accidentes también con perspectiva de género, porque muchas veces está la mano asesina, feminicida, en esos accidentes y en esos suicidios. No sabemos de qué forma fueron investigados y tampoco sabemos si hubo sentencias condenatorias y si están en firme o si salieron libres, no sabemos qué haya pasado. Entonces, desgraciadamente, pues estamos viviendo una emergencia nacional en donde desgraciadamente no quiere ser reconocida esa emergencia nacional y es lo que estamos proponiendo. Así lo ha descrito usted correctamente y perfectamente, una emergencia nacional, porque los feminicidios no paran. No. Los feminicidios no paran y ese es un gran flagelo y seguimos viendo todos los días este tipo de crímenes que afectan a muchísimas familias mexicanas. Felicidades por esa gran labor, porque para usted hubiera sido muy fácil, cuando le dicen el asesino de tu hija ya fue condenado a 70 años, para usted hubiera sido muy fácil regresar a casa y estar tranquila, porque todo lo que usted buscó de justicia para su hija se hizo, se hizo justicia. Sin embargo, usted ha seguido abanderando esta lucha de miles y miles de madres mexicanas y de familias mexicanas a quien les faltan sus hijas y sus hermanos. Felicidades por esa bellísima labor y ya va a alguien que le reconozca como debe de ser esta gran lucha que usted encabeza. Gracias. Y gracias, gracias por dedicarnos este valioso tiempo y felicidades por toda esa precisión de su lucha, la cual va a beneficiar sin duda a muchísimas familias y a muchísimas madres mexicanas. Gracias, doña Irene, gracias por estar aquí. Muy amables. Ocho de la mañana con 43 minutos. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario.